ganamos 28 dólares aquí en este preciso momento siguiendo estas señales que yo te estoy mostrando y si sigue el pie de la letra lo que te voy a decir vas a hacer dinero y si te va bien no olvides suscribirte y te voy a dejar mi neki para que me mandes el 10% de lo que ganes dale no mentira eso se me mando bueno amigos quiero darle la bienvenida a este vídeo y quiero comenzar diciéndote algo mira yo ahorita estoy aquí haciendo una diligencia estoy en mi carro y estoy ganando dinero quiero decirte algo importante si este vez este método que hoy vas a estar viendo no te genera dinero hagamos un trato vale un trato entonces te suscribes del canal inmediatamente pero si este método te genera dinero tienes que hacer algo darle me gusta al canal compartirlo en tus redes sociales y escribir fito está genial este método eso sería todo hoy te voy a estar hablando de un método muy muy bueno y quiero que sepas que este método no tiene por qué salir sin ganar dinero o sea sí o sí debe ganar dinero con él de que estoy hablando el día de hoy voy a empezar a proyectar aquí la pantalla de mi dispositivo y quiero que tú lo veas ok voy aquí a conectarme a internet hoy vamos a estar hablando de coin rice coin rice es una aplicación que la podemos utilizar en nuestro dispositivo y que vamos a poder sacar dinero yo voy a iniciar sesión yo tengo mi cuenta creada que voy a estar haciendo yo aquí en coin rice ya verás a ver la estrategia con la que vamos a estar trabajando y ojo porque si tú lo has usado y no te ha ido bien quédate porque este vídeo es una joya una joya así que por favor que a través del vídeo completo porque vamos a poder sacarle provecho pronto ya estoy dentro de la cuenta y quiero que veas algo hoy vamos a estar utilizando este de aquí que es el top trade btc 28 así se llama btc 28 vamos a estar tradeando en este caso no vamos a utilizar aquí el trade de decidió sino que vamos a utilizar el trade de btc y tú dirás cómo vamos a traer nosotros con btc ahorita tengo un saldo aquí de mil 168 dólares cómo vamos a traer si yo no tengo conocimiento yo no sé nada de trading lo más probable que perder dinero pero no es así mira la estrategia tenemos un grupo en telegram bueno no tenemos hay un grupo entre eran incluso el grupo es de área vamos a mostrarte el grupo el grupo es este que se encuentra ahorita mismo todos los días a las 11 de la mañana inicia un bot de señales todos los días a las 11 de la mañana y ahorita te voy a decir porque en la madrugada también pero obviamente yo no me levanto en la madrugada y ojo a esto porque son señales garantizadas te van a dar cada cinco minutos una señal que vas a poder utilizar y ojo a esto porque con la estrategia que te voy a enseñar si tú las usas si llegan a haber ocho señales perdidas te da y te devuelven todo el dinero que has perdido eso es algo muy bueno así que sí o sí vas a ganar con esta estrategia por ejemplo a las 11 de la mañana lanzaron la primera señal o estamos obviamente son las 11 43 tú un poco atrasado porque tuve que traer un amigo aquí aún al hospital y bueno mira que aquí dentro del carro te estoy grabando y te estoy enseñando porque esto está súper fácil lanzaron la primera señal el bot de este trading monto un dólar listo y mira que nos dice que debemos operar en big eso era las 11 en punto listo pero como ya ha pasado bastante tiempo son las 11 43 ya van varias señales está aquí igual a las 11 y 40 me dijo que operara en heaven voy a esperar ahora a las 5 a las 11 y 45 o sea que nos faltan dos minutos y nos van a lanzar a nosotros una señal estas que han lanzado desde las 11 quiero que veas tú esto mi querido amigo como ha sido como ha ido estas señales mira la vamos a ver cómo quedó ganada esa primera fue ganada una operación ganada la segunda fue ganada la tercera fue ganada la cuarta se perdió la quinta se perdió ojo a esto la sexta se ganó la séptima se ganó y mira la octava se ganó que es en la que van ahora van a lanzar la de las 11 y 45 esto es hasta las 12 del mediodía dura una hora el bot y solamente lanza estas señales ojo a esto porque porque hay una tabla que te la voy a estar poniendo en pantalla y te voy a empezar a explicar esta tabla porque esta tabla es una genialidad ya te voy a explicar en qué consiste pero antes mientras se cumplen las 11 45 y nos mandan la otra señal yo todavía no te voy a mostrar la tabla porque tengo que estar muy pendiente ya me encuentro aquí ya estoy listo ya está que se acaba la transacción vieja la de cinco minutos ya está que finaliza 10 segundos 9 segundos como tú estás viendo ahí en la pantalla 6 segundos y ahorita el bot me va a lanzar la siguiente operación yo quiero que veas faltan pocos segundos faltan pocos segundos pocos segundos pocos segundos para que me lance la otra operación a las 11 45 vamos a esperar me acaba de lanzar la otra operación y me dice que vamos a operar en 8 o de de quiero que veas aquí o de de ahí aparece así que me voy aquí rápidamente y vamos a abrirla en o de de vamos a entrar yo por ejemplo voy a entrar con 10 dólares y quiero que veas esta parte aquí y le doy en tres quiero que vea lo que está pasando mira lo que pasa orden generada ya acabamos nosotros de entrar con 10 dólares esta tabla que te estoy mostrando a continuación que está apareciendo en pantalla nos muestra varias cosas ok yo te voy a decir cuáles y cómo se utiliza esta tabla si tú tienes un capital de nada más 10 dólares hay ocho fases que te van a garantizar tu dinero si en las ocho fases no ganas esas ocho transacciones o por decirlo así no ganas te van a devolver el dinero que has perdido eso es lo bueno que me gusta a mí de esta aplicación ojo a esto porque 10 dólares si tú tienes un capital de 10 dólares el monto con el que tú debes iniciar la fase número 1 es 0.03 centavos si pierdes esa transacción ok supongamos que se perdió tú vas a entrar a la fase 2 y ahora vas en vas a entrar con 0.05 centavos si pierdes la fase 3 vas a entrar ahora con 0.11 si la llegas a perder con 0.25 si le llegas a perder con 0.50 si le llegas a perder con 106 si la llegas a perder con 2.5 si le llegas a perder la última que son 8 va a centrar con 5.5 dólares que va a pasar la octava si la pierdes vas a recuperar todo lo que has invertido porque te lo devuelve el sistema automáticamente eso es una ventaja muy grande qué pasa si tú te das cuenta cada fase dobla la anterior doble la anterior y eso para que para ganar lo que se perdía en la fase pasada me doy a entender y de esa manera le vas a sacar muchísimo provecho yo como tengo más de mil dólares yo debía entrar con 3.5 pero yo entré en este caso con 10 dólares listo si esta transacción se pierde que debo hacer como entre con 10 voy a entrar ahora con 20 y ya verás a ver cómo va el proceso por ejemplo aquí me quedan dos minutos de la transacción vamos a esperar listo vamos a esperar esos dos minutos mientras tanto aquí nos va a aparecer esta transacción bueno queda un minuto 20 vamos a estar esperando aquí un minutico más vamos a ver cómo termina esta operación esto es un método tan chévere tan elegante que yo mira lo que voy a hacer me voy a estar alejando y me voy a venir aquí a la tienda porque voy a comprarme una bebida porque la verdad es una calor tú sabes que yo vivo en lorica y aquí en lorica es una calor súper grande listo vamos entonces a tomarnos una gaseosa buenas como ha pasado bien le voy a pedir un favor pero tengo un billete grandecito no sería posible comprar vengo a comprar dos gaseosas cogecolas no de esas de allí ajá y para no sé si con quesito será y unos con quesitos regalenme tres con quesitos listo bueno mientras estoy aquí ahorita mismo mientras estoy acá hola quiero mostrarte que ya se reinició la transacción ya se reinició la transacción y quiero que veas esto la transacción salió perdida ok entonces me dice que ahora entré con el doble de capital nuevamente en 8 así que voy nuevamente en no y ahora voy a entrar con 20 dólares ok le voy a dar al trade y comenzamos la operación número 2 a la segunda transacción la verdad que esto es muy fácil hacerlo cualquier persona lo puede hacer 51 segundos 50 segundos para que finalice esta segunda transacción como te digo aquí no hay riesgo porque si se llega a perder esta segunda transacción yo operaría la tercera transacción duplicando el monto de esa segunda transacción lo cual me va a garantizar a mí que si llegó a perder o llega a ganar voy a recuperar todo lo que he ido perdiendo ok y eso es lo bueno de todo esto así que ahorita volvemos 27 segundos y acaba de terminar esta última transacción muchísimas gracias bueno aquí me acaban de entregar la vuelta le pagué a la señora con un billetico borracísimo y llevamos las gaseositas y vamos a ver esta segunda transacción como ves se perdió ahora me dicen que debo aumentar con el doble más el 10 por ciento bueno ya que volvimos esta es la última transacción de la mañana ok yo empecé un poquito tarde por eso es que es recomendable empezar las 11 así que vamos a entrar nuevamente y ahora me dice que debo operar en 8 nuevamente en otro así que nos vamos acá en otro yo había empezado con 10 luego con 20 o que ahora llevamos 20 ahora vamos a empezar con el doble 20 más el doble serían 44 con el 10% y le damos en otro y le damos en trade le damos en trade y aquí nuevamente empieza a generarse la orden esta sería nuestra tercera transacción recuerda que así empiezan las órdenes si de pronto llegan ahorita las 12 que se acaban las señales se vuelven a habilitar en la madrugada te tocaría levantarte en la madrugada y estar pendiente hasta contar las 8 transacciones cuando lleves 8 transacciones en línea perdida el mismo sistema te va a devolver todo lo que has perdido a tu cuenta pero debes seguir las señales que están en este grupo quiero decirles también amigos ya nos quedan siete segundos hemos vuelto y ya esta sería la última señal del día o sea nuestra tercera porque no habíamos operado hoy pero hemos operado ayer todos estos días atrás y aquí nos aparece el result of this grow vámonos aquí atrás y acá nos van a tirar la operación quiero que veas esto mira empezamos en esta de aquí ojo una pérdida dos pérdidas tres pérdidas ok tres pérdidas y nos tiran la otra ahora vamos a duplicar la otra en porque se perdió esa tercera vamos a tirar la cuarta lo máximo que se haya perdido es hasta la séptima y siempre por lo general se gana y ahora lo vamos a tirar en big así que nos venimos aquí nos venimos fueron 44 el doble serían 88 más el 10% 888 más 8 cuánto sería 96 vamos a entrar con 96 yo estoy operando con este poco de capital y le doy aquí en big porque con este poco de capital porque yo tengo mil pero cuando te empiezas con 10 debe seguir la tablita listo esa tablita que te mostré esa tablita que te mostré es importante que la sigas al pie de la letra porque si tú tienes sólo 10 dólares y empiezas a operar 10 mil un dólar donde te quedas de linga como decimos aquí vas a quedar sin dinero listo debes operar 0.03 si tienes poco capital y duplicando aplicando y seguir el pie la letra la tabla que tienes allí listo esto sería nuestra cuarta señal nos quedarían unos cuantos minutos tres minutos en operar y esperar a ver el resultado bueno mi gente ahorita luis me acaba de preguntar algo nosotros llevamos cuatro señales atrás hemos la primera la perdimos segunda la perdimos tercera la perdimos cuarta la perdimos y es que la quinta esta quinta con ganarla recuperaríamos todo lo que se ha perdido atrás listo quedan 14 segundos qué pasa queridos amigos muy fácil este ahora supongamos que ganamos estar cobramos todo pero si la perdemos entonces ya tenemos que seguir pendiente a la señal sexta no puedes dejar si llegamos a la octava y en la octava tú en este caso llegas a como por ejemplo a perderla el mismo sistema tras ocho señales perdidas consecutivas te devuelve todo lo que tenías atrás listo entonces no hay perdida ahora si ganas vas a recuperar todo te recomiendo muy muy bien que siga las señales ya terminó aquí ha terminado la señal y mira que se fue a las dos y cinco si yo creo que se va continúa mira que salió perdida quiero que veas esto una racha de cuánto van una dos tres cuatro no será la cuarta señal miento era la cuarta se lleva cuatro perdida ahora me dice que debo duplicar el monto del monto debe ser 19.5 pero yo para las personas que empezaron con poco yo voy en 88 cierto 88 96 96 yo debo hacer lo siguiente yo voy a coger acá con la calculadora 96 x 2 más el 10 por ciento yo lo hago así serían 2 con 11 voy a entrar y aquí me dice que debo entrar en small en small ok vamos a entrar en small en small ok y le damos en trade y le damos entrar ya vamos a esperar a ver qué sucede con esta orden recuerda que ganando esta orden cuánto vamos a ganar nosotros el 1.95 por ciento entonces te voy a hacer el cálculo 2 con 11 por el 1 con 90 y 1 punto 95 por ciento ok 411 dólares 411 dólares ganaríamos entonces quiero sacar de cálculo cuánto llevamos saquemos el capital los 2 con 11 menos los 96 quedan 100 menos los 44 menos los 22 menos los 10 y aún así me quedan 28 de ganancia gracias a que yo lo voy poniendo el 10% es la estrategia que yo estoy utilizando ya nos quedan dos minutos 35 segundos se nos ha alargado un poquito el vídeo pero de esto trata señores lo voy a estar subiendo mucho más en instagram así que no se te olvide seguirme en instagram como fito díaz f estaremos hablando de esta estrategia este es diferente a los otros grupos porque hay un grupo de tiro en que es cada cinco minutos este no este solo sucede ahora en la mañana y en la madrugada ok ahora en la mañana y en la madrugada así que vamos a esperar a ver cómo nos va bueno mi gente ya se acabó el tiempo quedan cuatro segundos para que finalice esta otra transacción que sería la quinta perdida que llevo si llega a perderse o si llegan a ganar vamos a ver así que no me emociono se emocionen todavía señores quiero que vean esto miren quiero que vean esto miren miren las fases miren las fases miren las fases miren las fases ok fueron exitosa 1 2 3 4 5 6 7 listo llegamos hasta las 6 llegamos hasta las 6 y esta salió ganada ahora nos lanzaron otra señal volvería yo empezar a trabajar esta otra señal como obviamente con las nuevas señales recuerden de a poco dinero señores de a poco dinero no podemos arriesgarnos mucho vamos a estar usando esta estrategia a mí me ha dado resultado sigan al pie de la letra las señales y si les funciona ya saben qué hacer voy a dejar el enlace que bajito en la descripción para que puedan registrarse y quiero decirles algo vamos a hacerles un regalo para los que no tienen como iniciar vamos a estar regalando les 20 dólares lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este vídeo diciendo fito quiero esos 20 dólares para trabajar aquí en coin rice mando un abrazo cuídense muchísimo y nos despedimos desde la hermosa ciudad de lorica córdoba reconoces esto aquí si reconoces esta calle eres de los míos nos vemos pronto chau chau tú pensaste que te ibas a ir sin mostrarte el saldo rápido pero nos muestra te venga acá venga acá venga acá mira empezamos con 10 dólares bueno enfocame porque yo estoy postre 10 dólares los perdimos 20 dólares los perdimos 44 dólares los perdimos 96 dólares los los perdimos ganamos 411 dólares saquemos cuenta de lo que perdimos 96 menos 44 menos 20 menos 10 menos los dos días que pusimos acá ganamos 28 dólares aquí en este preciso momento siguiendo estas señales que yo te estoy mostrando y si sigue el pie de la letra lo que te voy a decir vas a hacer dinero y si te va bien no olvides suscribirte y te voy a dar min x para que me mandes el 10 por ciento de lo que gane dale pero bueno vamos a regresar nos quiero quedar mi saldo ahora 1199 dólares y teníamos cuando comenzamos el vídeo mi laguito mi laguito ay papá mejor dicho un abrazo nos vemos pronto